Dime por qué te alejas cuando muere la tarde Dime por qué no duermes en lo inagotable Tu disco orado se marcha a otro lado inalcanzable Iniciaron con apenas 5 años La presentación en distintos escenarios y la asesoría del instructor de la Casa de Cultura Barimao Raidel Capote sirvieron para descubrir el talento que atesoran Diego y Diago Con 5 años transitado, su repertorio ha estado presente en distintos concursos Comencé con ellos y no pensé que pudieran hacer un dúo cantando a voces tan rápido, tan genial Pero Pablo me decía, hazle la voz tú, hazle la voz tú arriba Y ellos se van habituando la voz Y le hacía la segunda voz, o por abajo o por arriba Y ya llegó el momento cuando un día empecé a probar pedacitos de voces Y salió La familia juega un papel importante en la disciplina, horario y cuidado de la salud vocal El hecho de contar con 10 años le resulta difícil para sus padres Porque el esfuerzo es aún mayor El cuidado con los niños es fundamental en todos los aspectos de la música Porque hay que cuidarlo Porque tratar de que no se mojen por ahí con agua lluvia De que no se resfríen De tratar de tapar de bien lo que es la garganta Cuando haya frialdad y esas cosas Que no cante de temprano en la mañana porque eso afecta mucho la voz Y hay muchas cosas fundamentales para eso Empezamos desde chiquititos, desde que teníamos 6 o 5 años Empezamos a cantar canciones infantiles y también de varios artistas famosos Por ejemplo con Ricardo Montaner, Ricardo Bajona y muchos más Estoy trabajando, montándole canciones mías principalmente Buscando, buscándole Buscando hacer un repertorio más fresco Grabándolo, se está grabando todo lo que se hace, se está grabando Y seguiremos grabando, seguiremos montando canciones La alegría es enorme La alegría es enorme para la familia Para todos los de aquí de Comanayagua Y sí, es algo que es grande Y es bonito, es bonito Eso engrandece mucho a todos Y la alegría es enorme Guillermo Martínez López, Notisur